A ver, nada más, cuéntame, ¿cómo te llamas? Yo, Jonathan. Jonathan, ¿cuánto tiempo tienes aquí? ¿Cuánto tiempo tienes aquí, hermano? ¿Cuánto tiempo tienes aquí? ¿Ocho? ¿De las ocho de la mañana? ¿Y ya va fluyendo muy rápido? Pues, pedazos y pedazos, pedazos, se va fluyendo, pedazos, se está acá. Pero casi todo el tiempo estuvo... ¿Qué edad tienen los dos? Yo, 28. ¿Y tú? ¿23? 23. ¿Y yo tengo que llegar a la vacuna? Ya estaban desastres de que ya llegaron las de nosotros. Desde que sabía. 18, 29. Ya tienen que llegar. Oigan, por otro lado, ¿duraron a qué tiempo? ¿Duraron? ¿Duraron? ¿Hubo peleas aquí en esta ciudad? No. No, no, porque no... ¿Por qué no me hagan? ¿Por qué no me hagan?